Hola a todos, soy Benny Bayón y bienvenidos al ZUMAC Vlog. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca de Valeria Morales Delgado, señorita Colombia 2018. Valeria tiene muy buena pasarela, pero debe mantener siempre la actitud, no solo en competencia, estirando y cruzando más sus piernas y rodillas. También manteniéndose siempre erguida, con el mentón a la altura adecuada y las manos estiradas. Además le recomiendo no dar pequeños botes en traje de noche y practicar más en las escaleras. En cuanto a su físico es muy estilizado y proporcional, solo le recomendaría estrechar un poco más el área de la cintura y seguir trabajando su cuerpo en general. Me gusta su estilo fresco, eso sí le recomiendo suavizar las cejas. De repente marcar un poco más el labial, siempre con brillo y no cargar mucho los ojos. Respecto a su cabello, siempre bien peinado, con las ondas o el haciado adecuado. No le recomiendo el cabello tau. Al área de vestir apostar siempre por la sofisticación, eso sí con colores más vivaces, nuevas texturas, diseños y formas. Siempre es bueno empaparse de diversos temas, ampliar la cultura general y mejorar la oratoria adicción. También mantener la postura adecuada. No dejarse llevar por diversos factores como el cabello o el micrófono. Siguiendo con el tema de ampliar la mente, hay que recordar que el Miss Universo siempre nos ha presentado una gran diversidad de mujeres. Así que no hay que preocuparnos tanto por la evolución del mismo, sino más bien por mejorar como seres humanos y recordar que la mayor competencia que uno tiene es uno mismo. Agrego además el estar siempre atenta a las cámaras. Cada foto e imagen cuenta. No me despido sin antes felicitar a Valeria y demás personas preocupadas por la educación de los niños. Además los invito a la página de Facebook del Sumac Blog. A que lean siempre la caja de descripción y vean los demás videos de este canal. Hasta un siguiente video. Bendiciones.